Bueno, por favor estamos en Cali de la Victoria Estamos yendo por el mirador de la Victoria Nos vemos en el día de hoy, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está En las 5 de la tarde y ahí... Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Y por ahí tenemos a Marte, a ver, ¿dónde está Marte? Ahí está Marte Ahí está Marte, sentadita 7-9 pussul 1,0-2 púl 1,2... 2,3...